La verdad ¿Acaso uno de los bienes más escasos y más preciados del mundo? Mitos, mentiras, falsas creencias, son los obstáculos que han hecho que la verdad se vuelva oscura y han cegado a la humanidad a través de los siglos. Sin embargo, la falsedad es débil ante la poderosa luz del conocimiento. Uno de esos faros de luz es... La verdad oculta Radio TV Programa de investigación y divulgación de información relacionada con... Las conspiraciones Tema 1 Vive extraterrestre Religión Control mental Esclavitud moderna, entre otros Tendremos comentarios y entrevistas con los expertos de los temas a tratar Pondremos en la mesa teorías probables, análisis, investigaciones Todo en búsqueda de... La verdad oculta La verdad oculta La verdad oculta Radio TV Producido y conducido por... Javier Zampallo Este es un programa grabado y transmitido desde Monterrey, Nuevo León, México Para el mundo Cuarta y última parte Siguiente pregunta ¿Cómo se puede recordar las vidas pasadas? ¿Cómo se puede recordar las vidas? No lo sé Es decir Es algo que te sucede No es algo que Agarras y metes Como que un... Como que te comes una OSB Y... Con la información de tus vidas pasadas ¿No? En mi caso muy específico Fue... Pues toda esta serie de contactos Que tuve con Antat Estos viajes astrales Las cosas que yo también ya hacía Es decir, prácticas de meditación Sí Y cosas de este tipo Que yo creo que de alguna manera Paulatinamente Fueron... Me fueron dando acceso a mi propia conciencia Pero tú ya llevabas muchos años haciendo eso Sí, llevaba... Yo empecé muy chico Con cuestiones esotéricas y metafísicas Y cuando era más chico todavía Practicaba mucho meditaciones Ese ejercicio Y de verdad Yo tengo recuerdos de cosas muy, muy Muy impresionantes que me sucedieron Y... Después se dio Yo me acuerdo que Cuando estaba más chico Siempre quise saber Quién había sido en mis vidas pasadas O quién había sido en mi vida pasada Siempre fue como un deseo muy... Pronunciado que yo tenía para... Para conmigo mismo, ¿no? El saber que... Que era lo que yo había sido antes Pasaron muchos años Hasta que el fenómeno se presentó O sea... No fue algo como que Pongo un videotape y ya O sea... ¿No? No conozco... Para ser honestos No conozco una técnica en específico Que te... Haga recordar vidas pasadas Hay quienes utilizan La hipnosis regresiva Por ahí... De hecho por ahí anda un tipo en... Youtube que supuestamente hace hipnosis Y que nos regresa a vidas pasadas Y no sé qué tanto Ahora resulta que todo el mundo es contactado Y todo el mundo... Todo el mundo ahí ha visto extraterrestres Sí, todo el mundo ha tenido contactos Y cosas así Y bueno, a lo mejor puede haber casos, ¿no? Pero ese... Y todos... Todos los pacientes que tienen Todos son abusivos Todos son contactados Este... Eh... ¿Cómo hacerlo? No sé Yo creo que deseándolo Y... Abriendo tu... Conciencia para eso Es decir... Como lo decía una vez Aceptándolo Aceptando que puede ser posible Que eres capaz de recordarlo Porque no eres un... Cuerpo humano Eres un espíritu Y tienes... Una participación fractal Dentro de este cuerpo humano En esta línea del tiempo O en esta línea del tiempo Como nosotros la vemos Sí Pero eres realmente Eres un espíritu No eres un cuerpo Entonces partiendo desde ahí Tienes que aceptar Que existe la posibilidad De que lo puedas hacer Desearlo con todas tus fuerzas Y quizás realizar algún tipo De prácticas de meditación Que te puedan abrir Tus... Tus sentidos Que van más allá de... De lo físico Y en base a eso Tu propia... Tu propio cerebro Va a establecer Los mecanismos neuronales Para que seas capaz De recordarlo Ok Muy bien Ahora ¿Es real que existe Tecnología alienígena Para encapsular almas? Sí Sí existe ¿Está aquí en la Tierra? Sí Sí, sí Y desafortunadamente Sí Hasta donde sé Han fallado En muchas ocasiones Pero sí existe Es decir Han intentado De alguna manera Atrapar esa esencia Tanto es así Que por ejemplo O la... O el fundamento Que tienen Para haber creado Una tecnología De ese tipo Es el hecho De que cuando gente Que desencarna Y no regresa Al plano Al que debería De regresar Para revaluar Revaluarse A sí mismo Y permanece En la Tierra Interactuando Entre los dos mundos Y es como una franja En la que Permanecen Esas almas Esas conciencias Entonces estos cuates Se dieron cuenta Que eso podía ser capaz Creando una especie De campo No sé cómo llamarlo Pero crea Una especie De campo Magnético Ve tú a saber De qué tipo En la que Impiden Que el alma Pueda tener movilidad Hacia el siguiente A la siguiente frecuencia Y la encapsulan De esa manera Y la encapsulan Pero tarde o temprano Sé que Yo de los casos Que he sabido De ese tipo Sé que el espíritu Lo que hace Es intervenir Directamente O sea Es como si pones Una nube de gas En una cápsula Y de repente La nube de gas Desaparece O sea El espíritu Llama al alma O sea No la pueden tener Retenida De esa forma De hecho Eso lo contaba Alex Coolier ¿No? Si Si así es Y si hay Pero para qué Pudiera servir Lo que ellos Querían es Insertar Además En cuerpos Híblidos Híblidos Que no eran O más bien Cuerpos Este Creados Con ingeniería Genética Sin la Concepción El asunto De la concepción En cuanto a la Cópula Interviene mucho El aspecto De la conexión Energética Que hay Entre ambas Partes Lo que Lo que le da Cabida Al alma Dentro Del ser Que se está Gestando Es la Interacción Que hay No el hecho De que se crea A base De De químicos De Asuntos Genéticos De cadenas De ADN Ok Utilizar el cuerpo Como si fuera un avatar Exactamente Pero y de que le serviría Tener encapsulado Un alma O sea Por qué Simplemente Si no Utilizar el cuerpo Por qué No lo dejan Porque es Energía vital Es decir Lo pueden utilizar Como energía vital Ok De ahí Que vienen Las historias Que se le ven Del alma Al diablo De ahí Parte Esa idea Ok Entiendo Otra pregunta Que viene Más o menos Acerca de Ese Ese tema Es Cómo Te puedes Proteger Cuando alguien Te amenaza Con agredirte Con magia Negra Hay que saber Hacerlo No es tan Sencillo No basta Con decir Ay no No le creo Y ya No Muchas Existe la falsa creencia De decir Este No pues no le hagas caso O si no lo crees No funciona Porque hay gente Que piensa así O sea que simplemente Si no le das poder A las palabras Entonces No tiene por qué Afectarte Exacto O sea Eso si tiene mucho sentido Es decir Así es El problema es Que realmente Estés convencido De que no te va a pasar nada Pero ahí está por ejemplo El caso del Del Exlocutor Que falleció Hace unos pocos años Juan Ramón Sáenz Que se le achaca Mucho A que fue Que su deceso fue Después de una entrevista Con Josué El muy sonado Josué Que tenía Un pacto Con el diablo De hecho Si lo recuerdo La cosa ahí es Cómo protegerte De que alguien te haga Cuando alguien te echa Un hechizo De magia negra Entrada Tienes que estar Muy cimentado En tus creencias En el sentido De que Si tu creencia Es Que tu Dios Está fuera de ti Ten por seguro Que hagas lo que hagas Vas a salir afectado Es así de fácil Número dos El hecho De que De saber Que tu Dios De que Que tu eres Dios No de que tu Dios Está fuera de ti De que tu eres Dios De que tu eres Parte del todo Hay una regla Que funciona Siempre y cuando Estés convencido De ella Que viene mencionada En un libro De San Germán Que dice Una partícula De Dios No puede hacerle daño A otra partícula De Dios Pueden sonar Pueden sonar Palabras Simples Pero hay un Hay un conocimiento Muy grande En el trasfondo De esas palabras Si tu eres Si tu eres parte De todo Nada te puede afectar La mayor protección Ante cualquier hechizo Maleficio Cualquier tipo De ese tipo de cosas Siempre va a ser El amor Y siempre va a ser El amor incondicional El amor incondicional Siempre Es una frecuencia Elevada El hecho de que tu tengas Frecuencias elevadas Va a imposibilitar A cualquier Hechicero Brujo O mago De que te hagan Algún tipo de Maleficio Y de ahí Que siempre Te acuerdas El mensaje Que yo les había Dicho Que me pidieron Que les diera La última vez Que tuvimos Una conversación Tu y yo Es No se distraigan Mantengan Sus vibraciones Elevadas Ese fue el mensaje Más importante De esa conversación Que tuvimos Y que muy poca gente Le hizo caso No se distraigan Mantengan Sus vibraciones Elevadas Ese fue Punto clave Y eso es Precisamente Porque A A fechas actuales Muchas entidades De planos Subversivos Están cruzando O están teniendo Mucha interacción Con la humanidad Por eso De repente Tienes a personas Que de la nada Cometen homicidios En masa Porque están siendo Controlados Están siendo Poseídos Y la mayor defensa A cualquier tipo De esas cosas Siempre va a ser El amor incondicional Mientras tú seas Una persona No solamente De actitud positiva Porque eso es otra cuestión No es el tener Actitud positiva Que realmente Tú sientas amor Por ti mismo Y tengas la capacidad De sentir amor Incondicional Por cualquier Cosa Eso siempre Te va a mantener A salvo De cualquier Tipo de maleficio Esa es la respuesta Que yo les puedo dar ¿Cómo se pueden defender? Sientan amor Sientan amor ¿Cómo sentir amor? Muchos Muchos podrían decir Que no son capaces De sentir amor Bueno Para aquellos Quienes son padres De familia ¿Qué sienten Por sus hijos? Digo Para quienes Tengan la fortuna Realmente De amarlos Y de amarlos Con todo el corazón Ese es amor Incondicional Porque sabes De antemano Que A pesar De todo lo que Tú hagas Tarde o temprano Van a partir De tu lado Para hacer su propia vida Y no vas a poder Hacer nada al respecto Y sin embargo Los vas a seguir amando Les das todo Casi todo Lo que haces Es basado En que ellos Estén bien En que tengan Bienestar Eso es Eso es amor Eso es amor Divino Por así decirlo Tomando un poquito El tema De las películas Ahí tienen la Historia esta De Harry Potter Cuando Todo el asunto Alrededor De Harry Potter Es de que Voldemort Fue destruido Al intentar Destruir a su hijo Porque el amor De su madre Lo protegió Por eso No lo puedo matar Siempre El amor Incondicional Va a ser La mayor Fuerza Ante Cualquier tipo Maleficio O entidad Regresiva Que te Que te Quiere Hacer Daño Pero Tienes Que Estar Realmente Convencido De eso Sirven Sirven Los Amuletos Si Sirven Sirven Los Rituales Si Sirve Armonizar Armonizar La casa Si Pero Lo más Importante Es Armonizarte Tu De nada Te va a servir Prender veladoras Andar cargado De cuarzos Y esencias Y todos Acá Arriba Y acá Adentro Estás Hecho En fiasco Si a la gente En la calle No la tratas Bien Si no eres Amable Si no eres Cortés Si no eres Educado Si no Tienes Esa Condescendencia Con la gente Que podría Necesitar Ayuda De ti Si no Eres Humano No tienes Esa humanidad Si no Respetas La vida Y si no Tratas Bien a los Animales A las Plantas Si insultas A la gente Los andas Criticando Y te los Estás comiendo Porque visten De una manera Muy distinta Que la tuya O lo que sea De nada Te va a servir Tener un maldito altar Lleno de veladoras Flores Y santos Por todos lados O imágenes O ídolos Por todos lados Si tu actitud Es pésima Si tu forma De tratar Al todo Es pésima La energía Que tu proyectas Se va a rebotar Inmediatamente A lo que tu Es lo que yo explicaba En la entrevista Primera que me hiciste Los pensamientos Que tenemos Con emociones Y emitimos Hacia afuera Son los pensamientos Que se nos van a Se nos van a devolver Van a tomar Una forma De esfera de luz Van a buscar Todo lo que sea Exactamente igual Para traernos A las personas Y a los eventos Con los que nosotros Los impulsamos Y esas son Las experiencias Que vamos a tener En la vida Es exactamente Lo mismo Si alguien te está Haciendo un maleficio Y tú Creyendo Que haciéndote Una limpia Con el curandero Y cargando Cuarcitos Y cosas de esas Te va a funcionar Es probable Que te ayude Porque eso Finalmente va a absorber La energía Pero Porque tiene Un propósito Pero si tu actitud Sigue siendo la misma Y sigues Sigue siendo El mismo imbécil De toda la vida Tarde o temprano Vas a caer En tu propia basura No va a ser necesario Que alguien te haga Un maleficio Tú solito Te lo estás haciendo O sea La raíz Viene de adentro Siempre va a venir De adentro ¿Y cuál es la mayor defensa? El amor incondicional El amor verdadero Por ti mismo Y por todas las cosas Nosotros como seres humanos Y como seres sensibles Tenemos la capacidad Tanto de sentir amor Como de sentir miedo O odio O cualquier otro tipo de emoción Pero el miedo No es una emoción Es una reacción del cuerpo Es una reacción De lo desconocido Y es una reacción De aquello Que no sabemos Controlar Es una reacción biológica Que se nos implantó Pero También es una parte fundamental De la supervivencia En ciertos sentidos Sin embargo Lo peor que tú puedes sentir Con respecto a un tipo De ataque De esta situación Un ataque psíquico Un ataque esotérico O astral De sentir miedo Porque estás abriendo Totalmente todo tu campo Para darle paso A ese tipo de energías Entonces Si es cierto Que existen Ese tipo de cosas Como las que se llaman Parásitos esotérico Parásitos astrales Y vampiros astrales Esas cosillas Que se te pegan A tu campo áurico Para que te chupan La energía Pero todo eso está ahí Porque tú lo permites Es como una gripa O como cualquier tipo De enfermedad Las enfermedades Te dan Por tu estado de ánimo Y por la actitud Que tú tienes No tanto Por lo que consumes O por si hace mucho frío O por si te expusiste A una corriente de frío Muy elevada O no sé Te enfermas Por lo que tú eres El cáncer Que está matando Millones de personas Alrededor del mundo Además de las condiciones Que tienen que ver Con la alimentación Con toda la mierda Que nos están aventando En la atmósfera Con los chemtrails También tiene que ver Con la actitud De la gente El origen De las enfermedades Es la actitud De la gente El estrés Tiene mucho que ver El estrés La envidia La crítica La apatía Todo eso Entonces nadie está exento Porque todos somos capaces De emitir ese tipo de frecuencias Cuando tú Te sobrepongas A esas frecuencias Y cambies de frecuencia Vas a estar libre de eso Hay una Hay una Metáfora que cuenta Algo así como De un vuelo De un avión Donde Transportaban Creo que Animales Y serpientes Y los animales Estaban Estaban Este Como muy asustados De que los transportaran En los mismos En el mismo avión Por así decirlo Porque si las serpientes Se salían de sus cajas Iban a matar a todos Y fíjate como lo cuentan Las serpientes Pero ya después No me acuerdo muy bien De la historia Yo me acuerdo nada más De que la parte importante De esto Es que a cierta Cierta altura Las serpientes No pueden vivir Pierden La capacidad De De supervivencia Entonces Al final La metáfora De este Cuentito Que algún día Si lo encuentro Te lo paso Para que lo publiques bien Gracias Es Que si tú te elevas Por encima de eso Las serpientes No te pueden hacer nada No van a tener La capacidad de Ok Es lo mismo En la vida Si tú te elevas Por encima de eso No te alcanza Ok Es la moraleja Es la moraleja Y ese es El amor En ese aspecto No como No solamente Como una emoción No como un sentimiento Sino como Un entendimiento De que el amor Es la fuerza Que mantiene Todas las cosas En existencia Ok Todo Es lo que le da cabida A todo en la existencia Ok No importando Lo que sea Entonces la mejor manera Como pone una barrera Hace cualquier Tipo de embrujo O ataque Esotérico Es el amor El amor El amor Y de plano Si no tienes ese No cabe dentro de ti Todavía ese concepto Pues puedes seguir usando Ese tipo de métodos Y pedir ayuda Es decir Hay seres que ayudan A A que los demás No se pasen de lanza Contigo O sea Si puedes pedir protección Eso también es un hecho Puedes pedir protección Y guía A los ángeles No, no Yo no los llamaría ángeles Hay entidades Que se dedican A A escuchar a la gente Y a protegerlos Y a guiarlos Como Un hombre Pero yo creo que más Más que Más que pedir guía A cualquier otro ser Fuera de ti Primero pide Pide guía Al ser que eres tú A que está aquí siempre Y a que está acá Ok ¿Hay algún nombre? ¿De algún guía? Hay quienes los llaman Dios Yo no lo llamo Dios del todo Pero es el común Que se le da Cada quien Tiene creo que Su método Para hablar Con esa Con ese Ese ser Que somos nosotros mismos Y ese ser Que somos nosotros mismos Nos da respuestas Siempre 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 ¿No? Y me refiero Al Dios Que somos nosotros No al Dios Que pinta la iglesia Claro O que Lo pinta Cualquier otra religión Claro Ok Ahora Otra pregunta Pero ahora De otro amigo Que se llama O se hace llamar Bola Mayor Saludos Javier Desde León Guanajuato Dos preguntas Para Carlos Uno ¿Qué pasó Con lo que le dijeron Los de Andrómeda O el mismo A sí mismo Del futuro Y presente Respectivamente? Creo que ya lo comentaste ¿No? Lo de las naves Sí Sí Y otra cosa Es No No hay que confundir Yo no tengo contacto Con seres de Andrómeda Eso Ese contacto Es Alex Collier Alex Collier El asunto Con Antar Ya ha explicado Que el sistema De donde provengo Es Aldebaran Y Antar La esencia Proviene de 260 años En el futuro En una línea del tiempo Distinta a la del planeta Tierra Que seguimos ahora Pero que él tuvo La posibilidad De accesar Y darse cuenta Que las cosas No estaban bien Él junto Él no nada más Él Al cual Él pertenece El sistema Donde están Han rastreado O se dieron cuenta Que Hubo un gran fallo Hubo una gran alteración En las líneas Del tiempo Eso es lo que pasó Entonces Eso cabe aclararlo Porque Muchos No nada más Él lo ha mencionado Ha habido otros Que me Que me han preguntado Que me han dicho Mis amigos de Andrómeda Y cosas así Yo no tengo contacto Con seres de Andrómeda Ok Me gustaría Claro Que me gustaría Pero no, no tengo O sea No 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 es así Es Antar De Aldebaran Ok Ahora Que tiene Que tiene Permitido Dar a conocer O tendremos que esperar A que le den permiso De informar Lo que le digan A veces Lo ambiguo De las respuestas Nos genera más dudas Y al final Resulta que Creas O no Que creas o no Tú eliges Como lo entiendo Que si te van Yo creo que En pocas palabras Que si Te dan permiso Para hablar de todo Por lo general Cuando me comunican Algo Me piden Que lo diga Es porque tengo ya El permiso Para decirlo Más bien Aquí el que se opone A decirlo Soy yo En muchas ocasiones Así ha sido Todo Deriva A que Por ejemplo En aquella ocasión Cuando yo hablé Sobre las naves Y todo ese asunto Y lo vuelvo a repetir El mensaje Clave Fue Eleven su frecuencia No se distraigan Y que Escuchó Toda la gente Toda la gente Se evocó Al asunto Del megaterremoto El asunto De las naves Que si era Y son Que si no era Y son Y se me vinieron Encima Diciéndome Cualquier cantidad De tonterías Cuando el asunto Era Eleven La frecuencia Entonces Yo lo que Yo digo Bueno a mi De que me sirve Estar hablando Todo esto Si la gente Todo nos va a entender Lo que se le viene En gana Y va a hablar De lo que se le viene En gana Y no va a entender El mensaje Tal cual Entonces Yo lo que le dije Yo lo que dije Al principio De la entrevista Es como parte Complementaria De todo lo que Dije en aquella ocasión Y de las cosas Que me han venido Diciendo Y todo lo que Yo he visto Proyectado Hacia el futuro He tenido La capacidad De tener acceso A eso Y de información A eso Muchas veces Muy Difuso Muy Como si estuviera Muy nublado Todo Pero es porque El futuro Se va construyendo Poco a poco Sin embargo No sé Es que no sé Cómo explicar Ese tipo de experiencias La gente Tendría que Verlo experimentado Para entenderme Entonces Y yo cuando hablo De todo esto Me expongo A nivel público Sea mucho O sea poco Y es como Lo he dicho antes A mí me viene Valiendo Pepino Si me creen O no Y si me vuelvo Famoso No es lo que Menos quiero Yo quiero Seguir teniendo Mi vida Y te lo he dicho A ti personalmente Yo tengo Una vida De la cual Le tengo que Talachar Como todos En un trabajo Tengo que Lidiar con Mis asuntos Familiares Mis asuntos Personales Y mis propias Finanzas También Y todo ese Rollo Y quiero Dedicarme A lo que Me gusta Y Tengo que Exponer De alguna manera Todo eso Al hablar De manera Pública Cuando me Pongo a Decir Porque finalmente Todo esto Llega A oídos Y a vista De mucha gente Alrededor del mundo Por internet No por nada Shiny Y demás Como alguna vez Lo mencioné Me llegaban Mensajes de Tailandia De Suiza De Suecia De Finlandia De Canadá De Chile O sea Tiene un alcance Impresionante La forma Como se distribuye La información A través de la internet Entonces yo Al divulgarlo De manera Pública Me hago Acredor De que pongan También La mira Sobre mí Mucha gente Yo no Platico De esto Pero Mucha gente No sabe Que de repente Recibo Mensajitos O recibo Una que otra Cosilla Por ahí Que sucede Como tratándome De advertir De que me Calle O que O cosas De ese tipo Y si no me ha Pasado nada O no he recibido Amenazas mayores Es porque a lo mejor Yo no represento Una amenaza mayor Para ellos Y porque también Sé que tengo Protección De alguna forma Pero Yo también Por eso No me atrevo ¿Por qué? Pues porque Tengo familia Y a mí Y alguna vez Yo te lo dije A mí no me interesa Ya todo este asunto Porque finalmente La gente Hace lo que se le viene En gana Y la gente Va a hacer Lo que se le viene En gana Yo No voy a ser Quien va a cambiar Sus vidas Van a ser ellos Si es que lo quieren hacer Apenas Con la mía Entonces menos Me quiero hacer Cargo de la vida De los demás Y Tengo mis propios Asuntos Y el que se ha Rusado muchas veces Al hablar Cuando Aún cuando me lo han pedido Soy yo No No es que No me den permiso Es que a veces Yo no quiero decir Cosas que puedan Poner No solamente Mi integridad Personal En riesgo Sino A mi familia O la gente Que está alrededor De mí Porque este tipo De Estos cabrones No solamente Se dedican a hacer Amenazas A nivel físico Atacan Energéticamente Y a lo mejor Yo estoy preparado Para recibir Cualquier ataque Pero a lo mejor Mi familia no O a lo mejor La gente más Ha llegado a mí No Y a mí Me han hecho Cualquier cantidad De cosas Y no han podido Conmigo Han tenido Que utilizar Todos los recursos Que tienen A su alcance A nivel Esotérico Por así decirlo Y han logrado Ciertas cosas Que me han tumbado Poco Pero Aquí sigo Aquí sigo Bien que mal Aquí sigo Y a ellos Les pesa Que sigue aquí Todavía A lo mejor No soy Un David Ike O no soy Un Jordan Maxwell O un Alex Collier Ni nada de eso Porque mi destino No es ese No es ser conocido Por este tipo De cosas No me interesa Pero sé que Dentro de lo poco Mucho que he hecho A ellos les ha pesado Que mucha gente A raíz De Shiny Demise Ha podido Cambiar sus vidas Eso Eso a mí Me queda claro Entonces He recibido Mucha información He tenido Algunos viajes Por ahí Los cuales He visto Muchas cosas Pero Para que Lo divulgo Tan Tanto Y para que Le doy Tanto Énfasis Si de todos Más la gente Va a querer Creer lo que se le van a ganar El asunto este De Shiny Demise TV Lo paré Ya tenía Algunos temas Preparados Y ya había hecho Las grabaciones Y todo Y al final Dije Bueno ¿Y para qué? O sea Realmente Le va a servir A la gente De algo Hablar De ciertas cosas Pues hay mucha gente Que te sigue Si Pero a lo que voy Y es lo que siempre Les he dicho La enseñanza Que yo obtuve Al final De todo esto Es La única Y verdadera Respuesta Siempre va a estar Adentro de ti Por eso En Shiny Demise Lo único Que me he evocado Es dar mensajes Que sean introspectivos Más Que por cuestiones Extraterrestres Y cosas de este tipo Yo creo que muchos Se han dado cuenta De eso Que los mensajes Ahora en Shiny Demise Son Son diferentes Porque mi tirada Es la introspección Que la gente Sea introspectiva Para sí misma ¿De qué te sirve Saber Si Lemuria Y Atlántica Se dieron Hasta por debajo De la lengua O si Los sumerios Esto Y los anunachis El otro O si Los grises Y los andromedanos Y los coasiopeos Y todo eso ¿De qué te sirve Saber todo eso? Es bueno saberlo Sí Pero Realmente Tiene alguna utilidad Y además Con el tiempo Cuando Te vas hacia adentro Y conoces Las respuestas Adentro Ya nada Te toma Por sorpresa O sea En serio Le pierdes No es que le pierdas El interés Le pierdes El asunto Dramático O sea Ya no es un drama Es un así como Chido 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 Que pase lo que Tiene que pasar Quien quiera cambiar Que cambie Quien no Pues que no Está en todo su derecho De hacerlo también No puedes obligar A nadie A nada Ok Vamos a pasar A la siguiente Pregunta A ver Esta es de Janet Segovia Hola Primero quisiera Agradecerles a ambos Por su trabajo Y por su tiempo Al dar a conocer Temas de gran importancia Que si bien No son de interés De todos Si al menos Lo es Para una minoría Que va creciendo Cada día Pues muy bien Muchas gracias Janet Quisiera preguntarle A Carlos del Ángel En los tiempos Que corren Estamos cada vez Más cerca De que se implemente El nuevo orden mundial Completamente Y en vista De la decadencia Que ha tenido La sociedad En pocas décadas Como es que Según tú Y la perspectiva De muchos otros Es que dejaremos De estar esclavizados En unos 150 años Más o menos Por lo que les comenté Hace rato Pero no es un hecho Influyen varios factores El asunto Del Cinturón de fotones Es uno de ellos Como le llaman El asunto De De Los movimientos sociales El nuevo Orden mundial Ya está instaurado Está en su última fase Nada más Pero ya es un hecho O sea Dense cuenta de eso No es que lo van a A implementar Es que ya está implementado De hecho Una de las preguntas Que viene después Si el cambio Se requiere ahora ¿Por qué se dará De forma tan lenta? ¿Cómo? Si o sea Y es lo que tú Estás comentando O sea Ya está instaurado Si ya está El nuevo Orden mundial Ya está Es decir Vean todo a su alrededor Estamos siendo monitoreados Día y noche A través de los celulares De los equipos De cómputo Inclusive de las nuevas Televisiones Tienen tecnología Para monitorear La actividad Que hay en el hogar A través de micrófonos Ocultos Y cámaras Los dichosos Juegos Estos De El Playstation 4 Y de hecho Desde el Kinect Cuando comenzó a salir El Kinect Para Xbox Ahora el Playstation 4 Y el nuevo El Xbox One Tienen tecnología Para seguir monitoreando A través de los dispositivos Que tienen De interacción Los sistemas Y esto está Ya revelado El sistema Android Está siendo Ocupado Por las agencias Tanto de espionaje Como agencias Como la NSA Aquí en México Hubo una nota Que no me acuerdo Si fue El Universal Reforma Que la publicó Así como una nota Flash Que habla sobre Que La La policía federal Tiene acceso A dispositivos De Que están basados En el sistema Operativo Android Para escuchar Las conversaciones Y para activar Las cámaras Las cámaras De los teléfonos Es espionaje Es espionaje Eso es invasión A la privacidad Todo eso existe Las cámaras Que hay Por todos lados En las calles Aquí en México Estamos ya Hinchados De cámaras Que vigilan Toda la ciudad En Londres Fue uno de los primeros Países Donde se comenzó A implementar eso Con el El ¿Cómo se dice? El pretexto De la seguridad Y sin embargo Es más bien Vigilancia Y control Claro Y es bien usado El pretexto De la seguridad Porque si Es una inseguridad Pero Finalmente Es una inseguridad Que ha sido fomentada Por todas las carencias Que ha tenido el gobierno Para gobernar Entonces El nuevo orden mundial Ya está instaurado Es más Desde que Roma Goberna El mundo Es una maquinaria Que se ha venido Trabajando Poco a poco Y les ha tomado Prácticamente Dos mil Cien años Tenerla En su punto Más alto Simplemente Están a punto De hacerlo Oficial Y de reventar Todas las Todos los derechos Y las garantías Individuas De las personas Pero ya está Ahora Lo que dije Hace rato Es Que estos Estos 15 años Que vienen Son los Años más cruciales Por los movimientos Sociales Los cambios políticos Y las situaciones Políticas Y económicas En que se puedan dar El nuevo orden mundial Está instaurado En el momento En el que esto Realmente explote Es cuando van a Querer ellos Imponer la ley Marcial Eso lo han querido Hacer en Estados Unidos De hace 20 años No lo han podido Hacer Gracias a Dios Pero de hace 20 años Lo quieren hacer Y ha habido Facciones Dentro del gobierno De Estados Unidos Los que les llaman Los boinas blancas Que han impedido Que ese asunto Ahí revienten Estados Unidos Y se convierta En un estado De ley marcial Por eso Alrededor de todo el mundo Existen Campos de concentración Porque saben Que de antemano Va a haber una rebelión Va a haber un levantamiento Y cuando eso suceda Esto va a ser Un verdadero caos Yo por eso he dicho Que dentro De los próximos 30 años Al final El sistema Va a ser derrocado Y es ahí Cuando la humanidad Tiene que ser Lo suficientemente capaz De no volver a permitir Que los mismos imbéciles Que construyeron Todo este sistema Sean los mismos Que vuelvan a instaurar El que sigue Que ese es Su famoso Nuevo amanecer Su famosa nueva era Su famoso Nuevo orden mundial Porque va a ser Porque va a ser lo mismo Si ustedes Han visto Las películas Futuristas Últimamente Por ejemplo Total Total Recall El vengador del futuro La que sacaron En el 2012 Habla sobre un nuevo orden mundial Habla sobre un nuevo orden mundial La película De Minority Report De Tom Cruise Habla sobre un nuevo orden mundial En el futuro Entonces Se los vuelvo a repetir Son Mensajes Que van dando De alguna forma Deliberada Tanto para meter Una idiosincrasia A la gente Como para mostrarles Las posibilidades Que podemos llegar Si no hacemos algo Al respecto Entonces Finalmente Yo tengo las esperanzas De que en algún momento Dado en algún punto Por lo menos Las cinco entidades De las que mencioné Hace rato Que son de Elevada frecuencia Muy elevada frecuencia Tengan la capacidad Y todas las Pautas Para Cuando la humanidad Lo necesite Ellos sean los guías Ellos sean Quienes realmente Guíen La humanidad A un camino Diferente Pero tienen Muchos enemigos A su alrededor Claro Pero no se van A autoproclamar Como guías No O ellos No se van A nominar Como tal De hecho Van a Van a ser Más anónimos De lo que parece Pero van a estar ahí Y están aquí Ahorita Ok Muy bien Pregunta número dos Recuerdo que una vez Mencionaste que el sol Es un portal Dimensional Pero a que dimensiones Es posible llegar A través del sol Y la energía Que viene a través Del sol De donde viene Todas las estrellas Son Como Repetidores Vamos a decirlo así Si tu tienes Una antena Principal De comunicaciones Y necesitas Enviar una señal A un punto Muy lejano Donde la antena No tenga la suficiente Potencia para llegar Lo que haces Es poner repetidores Las estrellas Fungen como repetidores Del sol Central Que lo conocen Como junacú Los mayas O más bien De los soles Centrales El sol Como tal No es que sea Un portal Es que es un repetidor Y por lo tanto Hay vórtices De energía En él Y alrededor De él ¿A qué dimensiones Se pueden accesar? No tengo ni la menor idea Solamente sé Que hay muchas entidades De frecuencias Muy elevadas Que habitan En las estrellas Y así como Hay estrellas De Vamos a decirlo así De polarización Con entidades Venévolas Y muy elevadas Para Como se dice Para Repartir la vida En sus sistemas Planetarios Hay estrellas Que les conocen Como las estrellas Oscuras O las estrellas Negras Que son La contraparte De ese tipo de energía Es como Una especie De equilibrio Ok ¿A qué dimensiones? Lo repito No lo sé Pero Sé que Las estrellas Son utilizadas Como puertas Dimensionales Por muchas Razas O entidades De energías Elevadas Para tener acceso Por ahí Y poderse trasladar De manera muy rápida Y La energía Tal cual Que alimenta La vida En todo el universo Es retransmitida A través de los soles Por eso Es el caso Que aquí en la tierra Al sol Se le conoce Como el padre del sol Y se le veneraba Como el dador de vida No es una No es de extrañarse Que se le considere Así como el dador de vida El sol El sol que fecunda La tierra Para poder proveer De vida Al ecosistema Y eso es una creencia Muy antigua No solamente En el planeta tierra En muchos otros lados Por eso Al sol Se le venera De tal forma Y se le dice Se le llama Como el sol padre Muy bien Ahora Pregunta 3 ¿Qué ha pasado Con la nave nodriza En Saturno Y las naves Que se filtraron Las dos naves Que se infiltraron Ya dije que ya Ya están aquí Si entraron Pues La nave nodriza En Saturno Sé que sigue ahí Es todo lo que sé Que ha habido Conflictos Las dos naves Que se filtraron Perdón Llena de reptiles Si Ok Muy bien Ok Y esto es todo Por Nuestro amigo Julián Iván Pinao Dice Hola Carlos Buenas noches Es cierto Que una vez Apareció Una raza De extraterrestres Con apariencia Humana Que hizo Retroceder Extraterrestres Reptilianos En una guerra Pareciera Que es la misma Persona Que hizo La misma Pregunta Pero no Esta es Una persona Diferente Y así Como Desapareció Esta raza Desapareció Pareciera la misma Pregunta Ok Hace una Pregunta Más Una pregunta De Juan Carlos Dice Hola Javier Mi nombre es Juan Carlos Soy del DF Y me pregunta Carlos del Ángel Es la siguiente Carlos A ti Se te ha explicado Como se originó El universo Si Hay una Hay una historia Que cuentan En el De Varán Con respecto A esto De que Antes de que Existiera Cualquier cosa En el universo No había Nada Y lo que Brotó De la Nada Nada Además de haber sido Una chispa De luz Cuando esta Nada se replicó A sí misma Creó energía Y entidades Sin forma Se dice Que En Aldebarán Se dice Que la Antigua Leyenda De la Lucha Entre el Bien Y el Mal Proviene De que Cuando la Nada Se separa A sí Misma La Fracción Que se Separa Decide Crear O repartirse A sí mismo A través De un Espacio Infinito Un vacío Infinito Y dominar De tal Forma Que la Luz No era Capaz De reproducirse Pero La esencia Primaria O la esencia Primordial Que se Originó Al inicio Por la Concepción Misma De la Nada Se Proyectó A través De esa Dimensión En forma De estrellas Para Poder Infiltrarse En esa Existencia En esos Planos De existencia Y proveer Vida Y recordarle A su Otro Yo Que había Olvidado Su Origen Que el Amor Existe O que el Amor Es capaz Como se Creó A ciencia Cierta O de Manera Muy Detall No te Lo Puedo Explicar Porque No lo Entiendo Yo De Todo Pero Sé Que Era Una Basta Nada Y De Repente Esa Basta Nada Tomó Conciencia De Sí Mismo Y Al Tomar Conciencia De Sí Mismo Pudo Proyectarse Fuera De Sí Y Una Vez Que Se Proyectó Fuera De Sí Esa Proyección Tuvo Conciencia Propia Y Se Empezó A Replicar Una Y Otra Vez A Nivel Subatómico Si lo Quieres Llamar De Esa Manera Y Comenzó A Crear Redes En Las Todas Esas Partículas Comenzaron A Tener Conciencia Y Energía Y De Alguna Manera Esa Conciencia Y Energía Se Entrelaza Y Genera La Realidad En Diversas O Genera Esos Niveles De Existencia En Diversas Formas Frecuencias O Planos Como Le Quieras Llamar De Una Manera Escalonada Por Así Decirlo Y Y Es Es Similar A La Teoría Científica Del Big Bang Que Todo Estaba Contenido En Un Huevo En Una Partícula De Tamaño De Un Huevo Y Que De Repente Era Tanta La Compresión Que Tenía Sobre Sí Misma Que Explotó Y Se Repartió Y Creó Todo Todo El Universo Conocido La Pregunta Que Siempre Ha Deambulado En La Mente De La Gente Es Como Todo El Universo Estaba Contenido En Esto Pero Es La Misma Metáfora Que En La Biblia Menciona Cuando Jesús Le Dice Que Aquel Que Tenga Fe Puede Hacer Que Un Camello Pase Por La Cabeza De Un Filer Porque La Realidad Está Contenida En La Conciencia El Origen Del Universo En Ese Aspecto Es Cuando La Nada Se Observa A sí Misma Se Contempla Se Reconoce Como Algo Y Puede Proyectarse Y Así Se Fue Replicando La Leyenda Del De Barán Es Un Poco Más Extenda De Leyenda Del De Barán Sobre La Sobre La Creación Porque Habla Sobre Entidades Sin Forma Habla Sobre Una Entidad Sin Forma Que De Ambulan El Universo Tragándose A Las Estrellas Gigante ¿Mande? Muy Gigante Sí Es Una Presencia Abominable Pero Lo ponen Como Una Contraparte De Esa Energía Que La Energía Que Creía Y La Energía Que Destruye Debería De Contemplarse A sí Mismo Ok Qué Interesante Viendolo Desde Otra Perspectiva El Big Pan Eso Es lo Que Te Comentaron Antar Antar Sí Y Curiosamente Si tú Vas Para Las Personas Porque Sé Que Algunas Personas De La Escuela De Iluminación De Ramta Van A ver El Video El Maestro Ramta Explica Exactamente Lo Mismo Exactamente Lo Mismo Yo Cuando Escuché El Maestro Ramta Explicar Cómo Se Genera Cómo Se Generó El Universo Simplemente Tuve una Sensación De Que No Estaba Loco Porque Antar Me Lo Había Explicado De Una Manera Similar Pero A Través De Una Leyenda Que Ellos Tienen Entonces Eso Al Instante Congenio De Esta Forma Cuando Yo Antes De Ir A La Escuela De Ramta No Era Muy Partidario De Él Ni De Sus Enseñanzas A Raíz De Eso Hubo Mucho Click Con Ese Tipo De Con Lo Que Ranta Enseña Que Más Vamos A Saber De Ti Carlos O De Shiny Demise Shiny Demise Va A Seguir Como Tal Yo Como Siempre Estoy Abierto A Que Se Me Invite A Dar Conferencias O A Entrevistas O Pláticas Sin Embargo Yo También Me Quiero Dedicar Como Lo He Dicho A Lo Me Gusta Yo Lo Que Hago Es Realmente Lo Que Yo Amo Es Música La Música Es Lo Que A Mí Realmente Me Llena Para Eso Le Tengo Que Dedicar Tiempo Entonces Estoy Estoy En Planes De Entrar A Hacer Una Carrera Musical No Se Cuanto Tiempo Me Lleve Pero Sé Que Para Mediados De Este Año Voy A Estudiar Música En Forma Quiero Hacerlo Y Eso Me va A Tomar Me Va A Absorber Mi Tiempo Porque Es Lo Que Me Quiero Dedicar A Hacer En Cuanto Al Proyecto Que Tocas Antes De Que Sigan La Batería Y La Guitarra La Batería Y La Guitarra Cantas No Cantas Pues Hago Como Que Canto Gritas No Mira En Cuanto Al Género Que Yo Hago Que Es El Black Metal Canto Pero También Si Me Pongo A Es 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 Un Poder Contar Una Nectar Rápidamente Donde Una Vez Fui Invitado A Una Fiesta Y Había Un Kara Que Y Todo Y Según Yo Ya Tenía Mucho Seño Y Ya Me Quería Ir Y Demás Y Mientras Celia En Ese Momento Con Con Quien Iba La Madre De Mis Hijos Este Yo Le Sabes Que Ya Vámonos Ya Me Siento Muy Cansado En Lo Que Ella Se Despedía De Repente Yo Veo A Un Cuate Que Estaba Cantando Una Canción Que Dije No Mami Esa Canción No Se Canta Así Me Paré Yo La Empecé A Cantar Y Nos Seguimos Como Dos Horas En La Fiesta Porque De Ahí Para Adelante Me La Pasé Cantando Y Puedo Decir De Que Tengo Buena Voz No Tengo La Técnica Pero Tengo Buena Voz Tengo Buena Entonación Y Me Gusta Hacerlo También De Vez En Cuando Cuando Estoy Solo Lo Hago Estoy Solo Canto Conmigo Mismo Y Puedo Decir Que Si Lo Hago Bien Te Hay Hay Dedicarle Mucho Tiempo Por Ella Tenía Dos Temas Preparados Pero No Sé Yo Creo Que Son Temas Que Igual Los Podría Exponer De Otra Forma O En Alguna Conferencia O Algo Así Para Explicarlos De Una Más Fluida Y Si Hay Mucha Información Y Muchas Cosas Que Me Gusta Compartir Siempre Y Cuando Se Den Las Circunstancias Para Eso Sobre Todo Conocimiento En El Especto De Yo No Puedo Decir Que Mi Vida Es Perfecta Porque Yo Creo Que Nadie Tiene Una Vida Perfecta Me Han Costado Trabajo Muchas Cosas Por Las Que He Pasado Puedo Decir Que Soy Una Persona Que Le Gusta El Orden Pero Soy Desordenado Es decir Me Gusta Que Todo Esté Ordenado Pero Siempre Y Cuando Este No Sea Yo Quien Lo Ordene Tengo Ese Me Cuesta Mucho Trabajo Ser Ordenado Por Mí Mismo Pero Me Gusta Que Las Cosas Estén Acomodas En Su Lugar Ese Es Es Un Aspecto Personal Mío Que Tengo Que Trabajar Mucho De Que Tengo Que Hacerme Cargo Todavía De Muchas Cosas De Eso Habla De Que Hay Muchas Cosas Dentro De Mí De Las Que Me Tengo Que Hacer Cargo Yo Mismo No Tengo Por Qué Hacer Que Los Demás Se Hagan Cargo De Eso Que Alguien Me Acomode Las Cosas Por Mí Si Si Me Explico Entonces Sin embargo He Encontrado Claves Y He Estado Escribiendo Un Texto Que Ahorita Lo Detuve Por Un Momento Sobre Creo Que Te Lo Mencioné En Alguna Canción Sobre El Camino Del Maestro Quizás Sea Un Texto O Un Libro Que Si Todavía Nos Alcanza El Tiempo En Uno Dos O Hasta Tres Años Hay Gente Que Se Tarda Hasta Cinco O Seis Años En Nacer Un Libro A Lo Mejor Lo Pueda Publicar Y Va A Hablar Sobre El Camino Del Maestro Sobre Ser Tu Propio Maestro Entonces Para Yo Hablar De Ser Tu Propio Maestro Primero Tengo Que Serme Mi Propio Maestro No Puedo Hablar De Algo Que No Practico Yo Mismo Entonces Es Algo Que Estoy Llevando A Cabo Me Ha Costado Mucho Trabajo He Tenido Muchos Dilemas Conmigo Mismo Pero Yo Creo Que La Mayor El Mayor Trabajo De De Carlos Del Ángel En Ese Aspecto Va A Salir A Relucir En Un Par De Años Más Cuando Ese Texto Este Completo Porque Yo Ya Tuve La Capacidad De Conquistarme A mi Mismo Y Va A Tomarme A mi Tiempo Pero Si Me Dices Tú Que Que Esperan Del Proyecto Yo Creo Que Espérense Unos Tres Años Para Que Ese Texto Este En Línea O Disponible No Lo Sé A lo Mejor Creo Genero Yo La Oportunidad Para Que Se Pueda Editar De Manera Si Es decir De Hacer Un libro Tal Cual Tengo Siempre Desde Chico Siempre Tuve La Idea De Hacer Un Libro Siempre Me Quedaba Medias Y Ahora No Quiero Dejar Estos Medias Lo Estoy Haciendo Poco A Poco Basado En Las Claves Que Yo He Encontrado En Mi Vida Para Salir De Situaciones Que A veces Nosotros Mismos Generamos Y Hacemos Una Tormenta En Un vaso De agua Yo Creo Que Tienes Muchas Historias Que Contar Se Me hace Que Llenas Varios Libros Así Que Uno Yo Creo Que Si Si Nos Puedes Este Dar Esa Grata Sorpresa Ojalá Ojalá Si se Pueda Es Uno De Mis Planes A Largo Plazo Entonces Yo Creo Que En Unos Tres Años A lo Mejor Ese Texto Está Completo Y Bien Revisado Y Bien Calculado Y Todo Pero Va Va a Tomar Su Tiempo Claro Que Si En Tanto Las Publicaciones Van A Seguir Apareciendo Repito Pueden Sigo Abierto A Poder Dar Conferencias O A Poder Dar Este Entrevistas Pláticas No Tengo Problema Con Eso Siempre Cuando Sea Legítimo También Claro Vamos A hacer Un Censo Vamos A levantar Un censo Aquí En Monterrey A ver Si Te Te Podemos Traer Para Acá Y Que Des Una Que Otra Plática Tu Correo Perdón Para Que Se Puedan Poner En Contacto Contigo El Y A A A veces Me Tardo Un Poquito En Contestar Por Las Actividades Que Tengo En Mi Vida Personal Pero Siempre Contesto Y Ya Saben ¿No? En A veces Cosas Que Puedo Tomar El Derecho O Me Reservo El Derecho A hacer Algún Comentario A veces Que No vale La Pena Liarse Con Gente Que No Pues Si Que No Hace Comentarios Agradables Claro Los Llamados Trollers ¿No? Pues Si Y Los hay Muchos Entonces Este Yo También Nada Más Rápidamente Quiero Aclarar Eso Que No Pierden Su Tiempo Digo Si Van A Insultarme O Algo Pues De Verdad Pierden Su Tiempo No Es Algo Que A A Ni Afecte Ni Me Interese Además Que Se Ven En Un Espejo No Se Reflegan A Si Muchos Critican Mis Gustos Mi Personalidad Y Mi Apariencia Física Pero Pues Yo Creo Que Lo Que Habla De Mi Realmente Es El Hecho De Que Mucha Gente A mi Alrededor Es Capaz Siempre De Tener Una Buena Buena Conversación Y Que Lo Poco Mucho Que Yo Les Pueda Aportar Pues Siempre Y Cuando Ellos Lo Decidan Pues Saben Que Funciona Entonces A mi Lo Unico Que Me Deja Satisfacción De Todo Esto Es Que Sé Que He Logrado Tener Contacto Con Gente Que Vale La Pena Tener Contacto Entonces Ahí Está Yo Soy Esto Yo Soy Lo Que Ustedes Han Visto Carlos Del Ángel Común Y Corriente Porque Siempre Se Les He Dicho No Soy Ningún Erudito Ningún Sabelotodo Y Mucho Menos Un Maestro Espiritual No Me Digan De esa Manera Porque Lo Detesto Por Favor Simplemente Soy Una Persona Común Y Corriente Con Algunos Acontecimientos En Mi Vida Que Me Han Cambiado La Vida Por Completo He Tenido La Oportunidad De Vivirlo Y Lo He Compartido Y Me Ha Costado El He Compartirlo Hay Quienes Lo Han Tomado Como Viene Hay Quienes Dicen Que Soy Un Maldito Demente Loco Y Demás Y Para El Cabo De Lo Mismo Hay Que Tomar Los Comentarios De Quien Viene Si Y Por otro Lado Nada Más Para Cerrar Es Te Agradezco Mucho Por El Espacio Espero que De Lo Que haya Dicho Hay Un Libro Muy Bueno Que Les Quiero Recomendar De He No Lo He Leído En Su Totalidad He Leído Los Resúmenes A Centro Sentinel Le Comenté Algunos De Los Eventos En Aquel Entonces Cuando Hicimos Lo De La Mesa Redonda Tuve Una Conversación Con Él Donde Le Comenté Algunas Cosas Que Se Iban A Dar En El Futuro Luego A Mi Mucho Mucho Me Han Recomendado El Último Vals De Los Tiranos De Ramta Yo Solamente Leí Una Síntesis Que Hizo Un Usuario En Internet Solamente Tomando Los Puntos Más Claves Sobre Los Eventos Futuros Hay Muchas Cosas Que Coinciden Dentro De Viene Viene Ese Libro Es Mucha Información Que Es Adecuada Para La Gente Para Que Sepa Y Esté Preparada De Pues De Lo Que Se Avesina De Un Gran Movimiento En Masa Que Ya Está En La Tierra Y Que Pronto Está Por Ser La Cúspide De Toda Esa Situación Yo Por Eso Ahí Publicé En Facebook Algo Que El Video De La Toma De Poder La Toma De Poder Del Planeta Tierra Que Es Una Entrevista Que Le Hacen A Jordan Maxwell Que Habla Precisamente Le piden Como Su Opinión Sobre Los Eventos Futuros Y Yo Puse Un Comentario De Antes Del Último Vals De Los Tiranos Nosotros Vamos A Bailar La Cumbia Porque Realmente Va A Ser Una Sacudida Antes De Que Estos Guayes Pierdan El Trono Nos Va A Tocar Bailar La Cumbia Pero Sabroso Entonces Deben De Tomar Muy En Cuenta Yo Les Aconsejo Que Lean Ese Libro Yo He Estado Leyendo En Línea No Lo He Terminado De Leer Pero Hay Muchos Datos Que Vienen Ahí Y Lo Único Que Si Les Puedo decir Que Los Próximos 15 Años Son Cruciales En Quiere Decir Que Tengamos 15 Años Para Cambiar Sino Que Dentro De Esos 15 Años Necesitamos Hacer Algo Y Cada Quien Yo Creo Que Así Como Se Ha Visto Como Se Separa Y Se Desintegra La Sociedad Y La Familia También Hemos Visto Como Hay Gente Que Cada Vez Más Despierta Y Cada Vez Quiere Ayudar Cada Vez Más Quiere Ayudar Ya No Producir Productos Este Que Son Nocivos Para La Salud O Que Son Nocivos Para El Ecosistema Entonces La Gente En Realidad Ya Está Entendiendo Que Si No Cambiamos Nuestra Forma De Vida Nos Vamos A Carajo Todos Pero Hay Mucha Gente En El Poder Con Mucho Dinero Que Le Viene Valiendo Un Pepino Lo Que Los Demás Opin Y Van Buscar Sus Intereses Y Lograr Sus Objetivos Hasta Las Últimas Consecuencias Y Eso Es Lo Que Nos Va A Costar A Nos Sangre Sudol Y Lágrimas Entonces Basado En Todo Eso Es El De Que La Información Que Les Dí Al Principio Hay Que Estar Muy Atentos Con Lo Que Sucede En Alemania Y Como China Se Va Impulsar Como Una Superpotencia Que De Ya Lo Es Junto Con India Y Alemania Ahí También Es Un Punto Clave Muy Muy Importante Porque Finalmente Ellos Fueron La Base En La Que El Sacro Imperio Romano Estableció Todo El Nuevo Orden Mundial A Toda Europa Y Cuando Fue La Segunda Guerra Mundial Realmente El Nazismo No Terminó Ahí Se Fue A Estados Unidos Entonces Hay Que Echarle Un Ojo A Eso Y Y Hay Que Tener Buena Vibra De De Verdad Hay Que Tener Buena Vibra Y Déjense Ya De Estupideces Déjense Ya De Estar Queriendo Rezarle A Dios Y A Los Ángeles Porque Las Cosas Mejoren Si Ustedes No Cambian La Gente Tiene Tiene Cambiar Su Actitud Tiene Que Cambiar Y Si Ustedes Siguen Tratando A la Gente Con La Punta Del Pie Créanme Que Le Pueden Rezar A Todos Los Santos Del Universo O A Dios Mismo Y Que Se Desaparezca En Persona Pero Las Cosas Van A Seguir Siendo Las Mismas Su Actitud Es La Que Importa Ante Todo Esto Su Actitud Es La Que Genera Todo Esto Y Si Quieren Un Cambio Primero Empiecen Por Cambiar Ustedes Mucho Se Habla Del Cambio Y Poco Se Hace Del Cambio Todo Mundo Quiere Que Las Cosas Cambien Pero Nadie Hace Nada Porque Las Cosas Cambian Todo Mundo Habla Porque Quiere Un Cambio Pero Cuando Alguien Quiere Cambiar Las Cosas La Gente Se Enfada Porque Les Roban Sus Zonas De Confort Entonces Si Quieren Cambiar Realmente Tienen Que Estar Dispuestos A Sacrificar Esas Zonas De Confort Y Duele Y duele Mucho Porque Le Pegas Directo Al Ego Pero Si Quieren Que La Gente Que Está Arriba Que Está Tirándonos Con Todo Todas Las Porquerías Que Hacen Deben De Darse Cuenta Que La Forma De Vida Que Estamos Llevando No Es La Adecuada Todos Somos Parte De Un Todo Y No Nos Podemos Excluir De La Sociedad Porque Todo Lo Que Pase Dentro De Un Lado Va A A Otro Siempre Entonces Déjense De Estupideces Gente Y Cambien Déjense De Tonterías Y Dense Cuenta De Que Todos Pertenecemos Al Mismo Ecosistema Que Todos Pertenecemos A Una Misma Comunidad A Un Mismo Grupo De Gente Todos Respiramos Oxígeno Todos Trabamos Agua Todos Comemos Prácticamente De Los Mismos Alimentos Y Si Son Capaces De Reunirse Por El Puto Fútbol Porque No Son Capaces De Reunirse Para Poder Ponerse De Acuerdo O Ponernos De Acuerdo Y Hacer Que Las Cosas Funcionen De Diferente Forma Para Bien De Todos Entonces Ahí se Los Dejo De Tarea Muy Bien Pues Muchísimas Gracias Carlos Por Estar Aquí Esperemos No Sea La Última A Ti Por El Tiempo Porque Ya Nos Colgamos Bastante Ya Es La Una Cuarenta Para Que Sepan Nuestros Amigos Que En Real Y En Un Ratito Más Nos Despertamos Temprano Yo A las Cuatro De La Mañana Ya Tengo Que Estar De Pie Otra Vez Pues Bueno Pateando Traseros Pues Bueno Muchísimas Gracias Carlos Que Dios Te Bendiga Muchísimas Gracias A todos Nuestros Amigos Que Nos Ven También Que Dios Los Bendiga Y Nos Vemos A La Próxima Muchísimas Gracias Muchísimas Gracias A Todo Éxito Y Buena Vibra Gente Adiós Hasta Pronto Si te Gusto Nuestro Trabajo Ayúdanos A Crecer Dando Un Me Gusta Un Comentario Y Compartiendo Este Video Agregarnos En Tus Redes Sociales Como La Verdad Oculta Radio TV Te Recomendamos Visite Las De Más Interesantes Entrevistas En Este Canal Gracias Mira Fuimos Creados Puede Entrar El Término Necesidad Y No Ellos Son Seres Que Llegan A Un Nivel Evolutivo En Que Tienen Ya Esa Capacidad Creadora Y Parte De Su Trabajo O Desarrollo Evolutivo Es Crear Vida Si Entonces Ya Es Parte De Su Naturaleza Si Pero Lo Que Trabajo 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 Gracias.